Configura tus propios accesos directos a la aplicación de cámara, a realizar una captura de pantalla o incluso a encender la linterna mediante los botones laterales Es algo que vas a poder hacer dentro del menú de configuración en el apartado de ajustes adicionales y concretamente en accesos directos por gestos Aquí vas a poder establecer como quieres que sea el patrón utilizando bien el botón de encendido o de bloqueo o bien los botones de volumen de esta manera tan sencilla Y la función más chula, la del toque trasero, desde aquí vamos a poder ajustar con un doble toque o un triple toque para que de esa manera se hable a la aplicación de cámara, la calculadora, el centro de control e incluso también activar el modo silencio La verdad es que está bastante guay, esto solo al principio así que si estrenas un móvil de Xiaomi no puedes perderte todos estos truquinos, todos estos consejos para sacarle todo el partido Pero si te van molando ya los que has visto me lo puedes agradecer con un buen like que siempre se agradece y no olvides suscribirte a Urban Tecno para no perderte futuros vídeos como este Para exprimir al máximo tu móvil, tengas el que tenga porque lo vamos a hacer con todos los fabricantes Una función que me gusta mucho es la de poder programar el móvil para que se apague o se encienda automáticamente Si no la conoces una vez que la descubran ya te digo que te va a encantar Puedes programarlo para que se apague en cierta hora en la que te vas a dormir o que se encienda en una hora en concreto desde los ajustes de tu móvil Para eso entran los ajustes, concretamente a la sección de batería, presiona sobre la opción de batería en el menú y selecciona programar encendido o apagado Elige la opción que más te interese y márcala, escribe la hora y cuando quieres que lo haga y una vez todos los días de lunes a viernes o de forma personalizada La verdad es que puede ser bastante útil Muy al hilo del anterior también desde aquí vamos a poder limpiar el móvil en un solo clic Para eso entran los ajustes también de la batería y aquí vas a encontrar la de limpiar el caché cuando el dispositivo esté bloqueado De esta manera bueno pues vas a poder seleccionar que debe pasar hasta que lo hagas siendo lo ideal a los 10 minutos aunque hay más opciones Igualmente siempre tienes la opción de irte a la propia aplicación de seguridad Y aquí vas a encontrar ese limpiador para hacerlo también de una manera bastante rápida Otra función que no mucha gente conoce es que vamos a poder hacer un collage de una forma muy rápida y sin tener que recurrir a aplicaciones de tercero Mediante la propia aplicación de galería Tan solo tienes que seleccionar las fotos que quieras para realizar ese collage y a continuación pulsar en creatividad Ahí te ofrecerás la opción de collage Aunque también vas a encontrar la de recortes, arte que también puede ser bastante guay poder probarla Porque también vas a encontrar cosas bastante chulas ¿Se te escucha regular el altavoz de tu móvil? Bueno pues puede ser porque se haya metido algo de polvo en el altavoz Y es algo que vas a poder limpiar también gracias a MIUI Para eso entran los ajustes, de nuevo en ajustes adicionales y ahí encontrarás esa opción de limpiar el altavoz Tan solo tienes que pulsar ahí para que de esa manera durante 30 segundos se va a reproducir un audio Bueno pues para eliminar ese tipo de suciedad que se puede haber quedado ahí en el altavoz Descarga vídeos de Instagram, de Twitter e incluso de Facebook Sin necesidad de recurrir a aplicaciones de tercero o a páginas web que es lo que suelo hacer yo habitualmente Con tu móvil Xiaomi y a través de la aplicación o del navegador Mi en este caso que no todo el mundo la utiliza Y que puede ser bastante útil precisamente para esto Porque una de sus funciones estrella es precisamente esta La de poder descargar cualquier vídeo que veas Bueno pues en alguna de estas aplicaciones o en alguna de estas webs Y vas a encontrar esa opción, ese botoncito en la parte derecha de alguno de esos vídeos Para precisamente esto, descargar cualquier vídeo o fotografía Sin necesidad de recurrir a otra aplicación o sin recurrir a otra página web Una de las cosas que siempre hemos criticado de los móviles de Xiaomi Es que vienen con muchísimas aplicaciones preinstaladas, muchísimos bloatware Pero con las últimas actualizaciones sí que podemos desinstalar muchas de estas apps Para que de esa manera no aparezcan en la pantalla principal O bien en el cajón de aplicaciones si lo tienes establecido así Así que tan solo tienes que desinstalar o eliminar, como ya te digo Las aplicaciones que para ti ya no sean útiles Lo guay en este caso, gracias a MIUI Es que podemos volver a recuperar muchas de estas aplicaciones Por cierto, esto también me parece bastante útil en el caso de que hayas eliminado alguna por error Que también suele suceder, sobre todo en mi caso ¿Y cómo las puedes recuperar? Bueno, pues para eso entran los ajustes en el apartado de aplicaciones Y finalmente en aplicaciones del sistema desinstalada Aquí encontrarás todas esas apps eliminadas Y de esta manera las vas a poder volver a instalar Una de las cosas que me resultan más útiles a la hora de utilizar mi dispositivo de Xiaomi Es la posibilidad de poder ver mis mensajes o responder a ellos Sin salir de otra aplicación que estoy usando, por ejemplo, en ese momento Algo bastante habitual es, por ejemplo, la de entrar en mi aplicación del banco Y compartir mi número de cuenta con alguien a través de WhatsApp o Telegram Y de esa manera tener las dos pantallas a mano ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues a través de una función llamada barra lateral La encontrarás dentro de los ajustes adicionales En el apartado de ventana flotante Así que tan solo tendrás que habilitarlo Y te aparecerá una pequeña barrita en la parte izquierda Que tendrás que desplegar Y de esta manera verás ciertas aplicaciones en esa parte izquierda Tan solo tendrás que pulsar en alguna de estas aplicaciones Y se abrirá una pequeña ventanita Para de esa manera, bueno, pues moverte entre esas dos aplicaciones Además esa ventana la vas a poder hacer del tamaño que tú quieras Y la verdad es que puede ser bastante útil No necesitas tener ni la Mi Band, ni el Mi Watch Ni ningún dispositivo de Amadfit Para poder monitorizar tus entrenamientos Y gracias a tu móvil Xiaomi Ya la aplicación Mi Fitness Que por cierto no está disponible en la mayoría de dispositivos Tendrás que instalar a través de la Play Store Pero ya te digo que es gratuita Y es una aplicación que te recomienda utilizar Porque es muy, muy, pero que muy completa Y la verdad es que es muy sencilla utilizar Y de esta manera vas a poder monitorizar tus entrenamientos Corriendo, andando o en bici Y vas a poder registrar incluso, bueno pues Si sale, sobre todo con el tema del GPS Que es por lo que me parece más interesante Utilizar precisamente esta aplicación Y como ya te digo, sin necesidad de ningún otro dispositivo Incluso vas a poder poner un widget Para no tener que entrar en la aplicación Así que ya sabes, pruébala Seguro que ha venido algún amigo o algún familiar a casa Y te ha pedido la contraseña de la red Wi-Fi Y has tenido que decirle que vaya al router Y que copie ese pedazo de texto Que suele ser así De la contraseña Bueno, pues hay una manera de compartirla Mucho más rápida y sencilla Y es gracias también, por supuesto, a MIUI Para eso entra en los ajustes de tu móvil En el apartado de Wi-Fi Y ahí encontrarás, bueno pues La red en la que estás conectado En este caso, supongo que la de tu casa Tan solo tienes que pulsar en ella Y se abrirá una ventanita La que verás es un código QR Que vas a poder compartir con quien quieras Para que de esa manera Se conecte a la red Wi-Fi de casa O del trabajo De una manera mucho más rápida Hay dos maneras de hacer captura de pantalla En cualquier dispositivo de Xiaomi La más habitual es pulsando A la vez en el botón de bloqueo de encendido Y en el botón de bajar volumen Pero hay una manera todavía más rápida Y es con los tres dedos Con este gesto hacia abajo Y de esa manera se hará esa captura de pantalla Y te ofrece la opción de desplazar Y sobre todo la de enviar Para que de esa manera Bueno, pues lo puedas compartir con quien quiera A través de cualquier aplicación de mensajería Pero si pulsa sobre esa misma captura de pantalla Te ofrecerá la opción También de poder editarla De dibujar en esa misma aplicación Y posteriormente compartirla Pero lo que me parece también más interesante Es que se hace esa captura de pantalla Por ejemplo, en el navegador Mi En el que viene tu dispositivo Vas a poder además hacer una captura de pantalla De toda la página en cuestión Así que me parece también bastante útil Dos consejos para los que utilizáis la cámara El primero de ellos es eliminar la marca de agua Que la he visto muchas veces por ahí Y a mí me da mucho coraje Para eso entran los ajustes de cámara Y aquí vas a poder desactivarlo Pero también añadir la fecha o la hora Que se toma la foto O añadir, bueno, pues Una marca de agua personalizada Y el segundo ajuste que te animo también A poder probar es el de eliminar lunares Cuando se utilizan efectos suavizantes de la piel Para aquellos que tengan, bueno, un lunar Que le dé mucho coraje que se vea Bueno, pues desde aquí lo va a poder eliminar Sé que mucha gente está acostumbrado a los botones virtuales Para ir atrás a la multitarea O el botón principal en la parte inferior Pero yo te recomendaría Al menos probarlo durante unas horas o unos días La navegación mediante gesto Porque es la manera más intuitiva de moverte Por toda la interfaz de MIUI Y de cualquier otro dispositivo La verdad Para eso entra en los ajustes Y al apartado de pantalla de inicio Ahí encontrarás esa opción de navegación Mediante el sistema Para que lo actives Esa es navegación mediante gesto De esa manera para irte a la pantalla principal Tendrás que hacer un gesto Desde el borde inferior Si quieres ir atrás Desde los bordes laterales Y para ir a la multitarea Bueno, pues un gesto más lento Desde el borde inferior Y ahí encontrarás todas las aplicaciones Que tengas abiertas en ese momento Ya te digo Es la manera más fácil Y para moverte entre aplicaciones abiertas Vas a encontrar una barra inferior Y con tan solo deslizar a derecha e izquierda Vas a poder moverte entre aplicaciones Sin duda Para mí Lo mejor Si quieres exprimir al máximo tu móvil Sobre todo cuando te queda Un 30 o un 20% Y ves que no va a llegar al final del día Te animo a probar La función de ahorro de batería Para eso Entran los ajustes Al apartado de batería Y ahí encontrarás esa opción De ahorro de batería E incluso esa opción De ahorro de batería Extremo Tan solo tienes que pulsar ahí Para que de esa manera Bueno, pues Vas a encontrar distintas funciones Que se van a desactivar en ese momento Para exprimir Aún más la batería de tu móvil Y que puedas llegar al final del día Que es lo que queremos Escanea documentos Sin necesidad de tener que recurrir Aplicaciones de terceros Algo que no pueden decir Muchos móviles Para eso Entra en la propia aplicación De cámara Y al apartado de documentos Tan solo tienes que seleccionar El documento en cuestión Hacer en la fotografía Y incluso vas a poder Recortarlo como quieras También vas a poder Hacerlo original En blanco y negro O mejorado Algo que me parece Bastante útil Tienes dos perfiles De Instagram De Facebook O de Twitter Y quieres tenerlo Completamente por separado Bueno, pues También es una función Disponible en MIUI Para eso Entra de nuevo En los ajustes En el apartado de aplicaciones Y finalmente En aplicaciones duales Aquí podrás clonar Algunas de esas aplicaciones De mensajería Para tener esos dos perfiles Por separado Precisamente también Desde ese apartado De aplicaciones Vas a poder establecer El bloqueo de aplicaciones De las que quieras Para que de esa manera Aunque tengas el móvil Desbloqueado Nadie pueda entrar En alguna aplicación Sobre todo las de mensajería Que son quizás Las más sensibles En cuanto a privacidad Bueno, pues En este caso También vas a poder establecer Qué aplicaciones Quieres que se bloqueen Automáticamente Y que necesite Bueno, pues Un patrón En este caso Que vas a tener que establecer Y añadir Qué aplicaciones Quieres que a partir de ahora Bueno, pues Se bloqueen Y para desbloquearla Necesite Bueno, pues El sensor de huellas Algo que puede ser Bastante útil Precisamente para todo esto Y si quieres sacarle Todavía más partidos A tu móvil Xiaomi No te pierdas Estos dos vídeos Que te dejo por aquí Para exprimirlo Al máximo Que te van a venir Muy bien Ya verás Así que échale un vistazo Y no olvides Suscribirte al canal Para no perderte Futuros vídeos Como ya te digo Nada más Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!